La confirmación de la visita del presidente de Irán, que estará acá el día jueves, llegará inicialmente a Guayaquil y luego se desplazará a Quito para tener las reuniones que están previstas con el presidente y con los demás ministros que lo acompañan él y que también lo recibiremos acá en la ciudad de Quito. Es decir, una iniciativa que vaya cada vez haciéndose más carne en todos los países del mundo para lograr la eliminación, no solamente la no proliferación, sino la eliminación de las armas nucleares. No solamente que cinco países tengan derecho a tener armas nucleares y que otros tres o cuatro países la tengan sin firmar el Tratado de No Proliferación, sino que definitivamente logremos que el mundo entero se libere de las armas nucleares. Que las relaciones comerciales con Irán, nosotros tenemos información que todavía es informal respecto al crecimiento de nuestras exportaciones a Irán a través de otros países y como consecuencia de las dificultades que provoca justamente el bloqueo económico financiero con Irán, se hace mucho más difícil que las relaciones comerciales se hagan de forma directa y muchos empresarios ecuatorianos a través de otros países cercanos a Irán hacen el comercio con Irán. Nosotros tenemos información informal de que una buena parte de las exportaciones nuestras están llegando a Irán de manera muy considerable a través de países vecinos. A ver, a nosotros que no nos sancionan. Nosotros somos un país soberano, no tenemos papás que nos sancionen, que nos pongan en la esquina por portarnos mal y me parece que a quien tienen que sancionar es a las empresas norteamericanas que están masivamente en Teherán, masivamente. En Teherán se vende Coca-Cola, se vende Loxicola, todas las empresas que hay en los centros comerciales de Miami están en Teherán. Entonces yo quisiera, la respuesta sería que primero comience sancionando a sus propias empresas que están masivamente en Irán, haciendo negocios. ¿O quieren solamente ellos hacer negocios? Nosotros también tenemos el derecho a tener relaciones y hacer negocios con Irán. Y por supuesto que no aceptamos de ninguna manera ninguna sanción de Estados Unidos hacia nuestro país por nuestras relaciones soberanas con Irán. ¡Gracias!